A las 11 de la mañana de este miércoles comenzó la marcha convocada por el Colegio de Profesores tras el veto presidencial al proyecto de ley que buscaba implementar mejoras en las condiciones laborales de los docentes. La convocatoria, que se realizó a nivel nacional, reunió a centenares de profesionales de la educación en Rancagua, quienes caminaron desde la sede del Magisterio hasta la Plaza de los Héroes. La presidenta regional del Colegio de Profesores, Verónica Díaz, explicó el descontento del gremio ante la ofensiva legal del Ejecutivo, que paralizó la promulgación del proyecto de ley que recogía las demandas de los docentes tras el paro de 2019. Se llevó al Congreso todo esto, se aprobó en el Congreso y ahora viene el presidente y nos veta este asunto, siendo que no es nada económico, es solo reivindicaciones que nosotros necesitamos como trabajadores, como profesores. Después de haber dado en esta pandemia, haber logrado contener a las familias, levantar la educación, nos entregan el pago de Chile. Las reivindicaciones que nosotros pedimos son mínimas, no son grandes cosas, pero sí a los profesores nos hace falta. Entre las demandas del gremio está poner fin a la doble evaluación a la que se deben someter los profesores, que se respete y consagre las vacaciones de invierno, además de reconocer la titularidad de las horas docentes, para poner fin a la incertidumbre que año a año deben enfrentar respecto a cuántas horas de contrato tendrán y con ello las permanentes variaciones de sueldo e inseguridades laborales que los aquejan. Desde el capítulo comunal Rancahuino valoraron la asistencia a la marcha. Con la convocatoria estamos contentos, estamos muy agradecidos también de los colegas que pese a todo el esfuerzo que han hecho durante estos dos años de pandemia, igual salen a pedir dignidad. Agradecemos sobre todo a las comunas más pequeñas, donde hay más problemas, ¿cierto? Pero igual salen a luchar a pedir dignidad. Así que la convocatoria sobrepasa el número de lo que teníamos pensado, llegaron no solamente los equipos directivos de los comunales, sino que también llegaron con sus delegaciones. Y acá, digamos, en Rancagua tenemos un alto porcentaje de profesores que adhirieron al llamado por los diversos puntos que amerita la paralización. Salgado es claro al señalar que los profesores no pretenden dejar de ser evaluados, sino que exista un solo sistema y no los dos que hay actualmente. Porque tenemos una doble evaluación, tanto de la evaluación docente como de carrera docente, entonces nosotros solicitamos, exigimos que solamente sea por una. También, hablando de nuestros profesores ya con más edad, ¿cierto? Que están a dos o tres años de jubilar, que tengan la oportunidad de no evaluarse perdiendo el bono de incentivo al retiro. Porque actualmente, aclarar eso sí, pueden no evaluarse, pero pierden el bono de incentivo al retiro, pierden el bono post laboral. Entonces, esta ley viene a complementar las dos cosas. Así que es dignidad docente, tanto para los que comienzan como para los que van de salida. Desde el Magisterio también hubo respuesta a los dichos del Ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien calificó como una atrocidad el parodocente y respaldó la versión de que el veto apunta a resguardar la calidad del sistema educacional. Nosotros no podemos hablar de calidad, lo que sí de buena enseñanza, pero esto no afecta realmente, porque ellos han hecho que afecte ya con la pandemia, al no tomar ninguna decisión. Y las decisiones que tomaron fueron caóticas. Nos querían hacer volver con niños presenciales en mayo, en abril, cuando estaba la cúspide de toda la pandemia. O sea, la mortalidad habría sido peor de lo que fue. Por lo pronto, el Colegio de Profesores está atento a cómo se resuelve el tema en el Congreso y no descartan nuevos llamados a movilizaciones. Ahora estamos en un llamado de alerta. Este es un paro de alerta. Por lo tanto, después, a medida que vaya avanzando la situación, vamos a ir tomando algunas decisiones a nivel del Colegio de Profesores Nacional, Regional y Comunal. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!